Música Música Bueno pues ya vamos a comer Así que si están comiendo a estas horas Provechito Vamos a comer una ensalada Y un panini De salad Y una agua De limón Y aquí estamos en Plaza Cuatro Caminos En Torreón, Coahuila Música Música Pues vamos a A comer Y nos vemos A ver Bueno eso es todo lo que quedó de La comida De la ensalada Y el panini Ay que me comí Que estuvo Deli Pero si me siento muy llena Y Pues Vamos a recorrer A comprar unas cosas Vamos a recorrer juntos La Plaza Cuatro Caminos Y pues Vamos Vamos a A conocerlo Y vamos a comprar unas cosas Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!